¡Suscríbete al canal! No es tan largo, así que voy a darle ya a cargar y a jugar directamente. Voy a jugar aquí todo lo que me falte. Arbus, Arbus, levántate. ¿Estás viva, Arbus? Viva, Ather. Bueno, nos quedamos aquí la última vez. Creo que fuimos arrojados por esa chica de unas uñas largas. Y cuando despertamos, nos encontramos aquí. Dime, Arbus. ¿Qué, Ather? Ya que estamos en otro mundo y eso, ¿no deberíamos mirar un poco? Es una extraña oportunidad. El señor Cal nunca nos saca. Incluso en un momento como este, tú... ¿Tú aún tienes las mejores ideas? ¿Verdad? Sí, estamos en otro mundo. Será nuestra culpa si no disfrutamos de nuestro tiempo aquí. La señorita Aethi siempre dice que es importante divertirse. Eso dice. Y si el señor Cal se enoja, podemos decir que era lo que la señorita Aethi dijo que hagamos. ¡Oh! Es perfecto. La mejor echada de culpa, Ather. Realmente lo es, Arbus. Pero, ¿podemos volver? Estará bien. ¿Eso estará bien? Sin duda. No hay que tener dudas. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vámonos! Hola, bichitos. Voy a ir para arriba de un tirón. No creo que haga falta mirar las demás habitaciones. Solo personal autorizado. ¿Solo personal autorizado? Autorizado personal solo. ¡No las dudas! ¡Vamos! Que nunca mejor dicho es que... Voy a guardar partida. Por si las dudas. ¡Ah! ¡Aviso! No sé cuándo, pero seguramente cuándo me avisen. He estado grabando un especial de 5.000 suscriptores de AdriKarra22, en el que yo he participado. Cuando lo suba, pues avisaré, porque si estéis interesados en verlo, porque es como una actividad en grupo que hemos hecho y esperamos que os guste. Yo cuando pueda terminaré mi especial 5.000, pero cuando mis amigos se dignen a quedar, porque quiero hacer el vídeo cuanto antes y no sé cuándo hacerlo. Así que tranquilos que los subiré cuando mis amigos se dignen a quedar. Mira que les estoy diciendo, ayúdame, quedad conmigo. Es que estamos ocupados con las fiestas de Navidad y... ¿Por qué hay Mogecos aquí? ¿Qué será esta celda? ¿Hemos acabado en Mogeco Castle o algo así? Hay algo ahí. Ahí hay algo. Oye, Arbus. ¿Qué, Ather? ¿Jugamos? Juguemos. ¿Qué pasó? Bueno, ahora es momento de que se arrepientan. ¡Ya! ¡Oh! Mira por dónde. Te ha salido el tiro por la culata. ¿A... 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 ¿Ather? ¿Arbus? ¿Eh? 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 ¿Dónde estamos? Ah, hemos regresado. ¿Ves? Justo como te dije. ¿Estamos bien? Naturalmente, Arbus. Ustedes dos. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Están bien? Ah, chicas. Nos encontramos de nuevo. Estamos bien, gracias. Esto no está jodidamente bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Mi... Mi monstruo. Mi... Mi familiar. ¿Ah? Ah, ¿te refieres a ese gran y desagradable monstruo que estaba en la jaula? Sí. Bueno, entonces está aquí. En pedazos. Ah. Fue divertido. Oh, sí. Ah, eh, eh, eh. Carne rica. Ni siquiera sabes dónde has sac... ¿Dónde has estado eso? ¿Qué... ¿Qué está pasando? Nooo. ¿Qué rayos? ¿Eh? ¿Qué? Bueno, verán. Él estaba diciendo algo de invocar a su poderoso familiar. Oh. Oh, ¿cómo es? Quiero ver. Pero si apenas lo hicieron trocitos. Espera. ¿Eso era todo? Para nada era poderoso. Ah. Pero tuvimos que hacerlo las dos, así que... ¿Tal vez era un poquito fuerte? Sí, exactamente. Puede ser. ¡Oh! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mi carta de triunfo no es nada más que... Que entrañas. Jeje. Te lo mereces. Tengo hambre. Por favor, no comas eso. ¡Ah! No tienes tus mejillas. ¿Sabes? Pues... Sigamos, perdón. ¿Sabes? No puedes hacer nada más para ser un inótil. Adiosito. Ya es tan patético. ¡Vuela! ¡Ey! Por fin las alcanzo. ¡Señorita Grora! ¡Guau! ¡Grora! ¿Están bien tus heridas? Sí. Pude controlarlas. ¿Mmm? ¡Ah! ¿Pater? ¡Ah! ¡Gora! ¡Grora! Después de cien años. Hoy tomaré tu ojo. ¡Rayos! ¿Aún estás enojada por lo que pasó hace tiempo? Si me disculpe. Eso no es suficiente. ¡Devuélveme mi ojo! ¡Arbus! Volvamos al castillo. Bien. ¡Espera! Esa peste. Volver al castillo también. Estoy preocupada por lo que puede estar pasando ahí. ¡Eh! ¡Espera! ¡Llevanos contigo! ¿Qué fue eso? ¡Ugh! Todos son tan egoístas. Mira a quién habla. Perdón. Tirín. Tirín. ¿Eh? ¿Por qué solo ha quedado un trozo de carne? ¡Rrr! No me digas. ¡Delicioso! ¡Ugh! Dejé un poco para ti. ¡Pruébalo! ¡No! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! Esta rapería. ¡Mmm! ¡Oh! Y bueno, seguimos nuestro camino hacia el castillo, porque será ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo principalmente sería volver al castillo. Pero no nos quieren llevar de vuelta. O sea, le han dado sin nosotros. Es en plan... ¡Pues... ¡Pues ok! Me pica la nariz. Mar de lágrimas. Por lágrimas, ¿de quién se formó? Un gran y hermoso océano azul. Este mar me suena. Una piedra destruida. Una piedra destruida. ¿Puedo ir por aquí arriba? Y esto me llevaría... Sigo escuchando el sonido de las olas. Eh... Perfecto. O sea, ¿cómo he acabado yo aquí? Este es el inicio de todo... ...del camino. Es que ahí no se puede hacer nada. Será continuar para la izquierda, probablemente. Entonces, para que me guste este camino. Pero hemos dicho... Por aquí no es... ...o cualquier señalita... ...útil para saber que por ahí no se va. Vamos por aquí. Un mogeco que arde. Hay demasiados aquí. Entre mogecos y murciélagos hay bastantes. Eso quiere decir que no andamos muy lejos. Más mogecos. Si necesito entrenar o algo, ya vendré aquí. Es como un lugar de entrenamiento especial. ¡Uh! Cada vez se llenan de mogecos. ¡Uh! ¡Fuera, fuera! Cada vez hay más aquí. ¿O qué? Eso es mala señal. Soy curandero ambulante. Y así es para curarse por completo. ¿Cómo suena? Creo... Va bien así. Va bien curarse por si acaso. Por si hay las dudas. A ver. ¿Ves? Bueno. Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero no importa. Tendría que enfrentarme a esto, probablemente. Por eso hay tantos mogecos y esto. Vaya, nos volvemos a ver. ¡Ah! Ey, ¿la conoces? Sí, la vi antes en la playa. ¿Por qué nunca nos dicen las cosas importantes? ¿Qué? Pero... ¿Quién eres tú? Oh, no me recuerdan. Las empujé de la colina antes, en el bosque. ¿Qué? ¿Eh? Puede y Yemalf. Fueron inútiles, al parecer. Oh, bueno. No tengo tiempo para preocuparme de ustedes. Mueran rápido si pueden. Pero plántame cara a mí. No me eches tres bolas de fuego. Estamos siendo realmente menospreciadas, ¿no? Eso parece, sí. Vamos. Bien. Llama mágica. Hace lo de los lentes. Yo me acuerdo que hacía eso, pero bueno. ¿Te tengo? El choc de macarona es muy fuerte. A ver. Como el ataque especial de... Bien, uno muerto. El de Robert y matad... Golpea a todos. Pues es fácil. ¡Ganaste! Bien. Flow subió al nivel 17. Mataron hasta en el nivel 14. Robert y en el 16. Y... 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 Y yo se fue y no lo sé. ¡YES! Hay muchos demonios y llama alrededor. ¿Estarán bien las cosas por ahí? ¿Quién sabe? Estoy nerviosa. ¡Vamos rápido! Bueno, las llamas han estado fácil. Otra caja. Vean, va bien siempre las cajas estas. Por si tienen cosas para curar. Más bichitos de estos. Probablemente los tengan para entrenar también. Se acumulan un montón de ellos ahí en la esquina. Sigo diciendo que quiero un peluche de Mogeco. Algún día lo tendré. Quiero un Mogeco. Moge, Moge, Moge. A ver cuando sale ya el juego nuevo de... Mogecastle. En cuanto esté subido. Bueno, cuando esté el juego... Para descargar. No sé si jugarlo directamente en inglés o esperar a que traduzca. Depende de la presa que tengáis en que yo lo juegue. En inglés a lo mejor me va a costar un poquito. Pero se puede intentar. Ya que mi inglés, a ver, es bueno pero no muy fluido. En el sentido de que pueda traducir tan literal. Me atasco con algunas palabras. Por eso espero a que estén en español en gran parte de ellos. Como me pasó con Getoni. Que estaba todo en inglés y algunas cosas pues... Mmm... Me costó lo introducir, la verdad. Pero bueno. Mereció la pena. ¿Estamos ya llegando al castillo o qué? Rayos. ¿Podrían dejar de meterse en mi camino? Ah. El tonto ángel jefe. ¿Por fin te levantas? Sí. Ey. Unas largas. Te tengo esta vez. Rayos, qué molestia. Mi hermano está delante. Debo apresurarme. Te entiendo. Bueno, lo entiendo. Ahora... No tendré piedad. Mmm. ¿Qué coño? También hay guardias de... O sea, guardias movecos. O sea, ojo. Hay un guardia moveco. ¿Cómo mato todo esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? Santo cielo. ¿Qué está pasando? Mientras que no sea de esto, es en plan... ¿Qué? ¿Qué? Escuché un grito. Ha venido de la escuela. Cierto. Vamos a revisar. Me da mal que esto no es en plan Pokémon, que si los tocas te enfrentas a ellos, porque eso no sería un problema. No. No. ¿Qué? Me picaran a la nariz. ¿Por qué me picaran a la nariz justo en un momento más inoportuno? ¿Aquí hay alguno? Hay gente pero No, el curso de la llama Me cago en Bien, no ha muerto Bien Bueno, si Bueno, si los hadas Estas se mueven así todo el rato Aquí las pille Bueno, aquí Hay alguien en especial Que tenga que salvar No Bueno, pues nada A mí me has dicho que Yo se fue a nivel 16 Es un progreso ¿Por qué me pica la puta nariz? Más soldados Más ¿Alguien por aquí que conozca? No, nadie No Aquí no conozco a nadie Pero he visto ahí un Naduno sentado tal cual ahí ¿Cómo sería enfrentarse a un guardia o algo que conoce? Pero prefiero no probarlo O sea, es por curiosidad lo quisiera probar Pero no voy a hacerlo Ah, están ahí No te me acerques Aléjate tú Hay que salvarlas Más murciélagos Me supone que si están más chetados es que Tardarán más humor ¿Por eso o qué? Hmm, macarona no está muy bien ¿Por eso o qué? ¿Por eso o qué? Mientras no se me muera La pobre macarona ¿Por eso o qué? 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 ¿Por eso? ¿Por eso o qué? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? Bien ¿Están bien? Sí, gracias ¿Dónde están todos? ¿Dónde están los profesores? No sé, estos chicos no aparecieron de pronto Todos se fueron muy rápido En esta situación espero que lo que imaginaba Espero que todos estén bien Pero vamos a ver A ver Y ahora Estamos afuera y ahora qué No ve a nadie en apuros Hay un hueco aquí Sí, púrame Anda Solo hay un perro aquí Voy a enfrentarme a los perros Bien Bien Gané Perfecto Voy a curarlos Porque están muy mal Guardo partida Estamos rodeadas ¿Qué hacemos? Deja de gritar Puedo verlo Eres tan molestas Y ahora te enojas conmigo Estos son demasiados Es nuestro fin Estamos muertas Estúpida, estúpida No estén tan nerviosas Pequeñas debiluchas ¿Están bien? Profesor Profesor ¡Nuestros profesores están vivos! Yo debería decir eso Ni siquiera yo sé lo que está pasando Pero sé que estos chicos son nuestros enemigos Estoy muy consciente de ello Por supuesto Los profesores son muy fuertes Naturalmente Por ahora me alegra mucho que todos estén bien ¿En dónde rayos estaban? Bueno, eso sería una larga historia ¿Dónde están Diallo y Chelan? Espero que estén bien Ah, cierto ¿Qué pasó con Grora y los gatos? Luego que volaran por aquí Oh, las vi volando directo al castillo Hemos estado ocupados por aquí Así que no sé nada más Ya veo ¿Dónde está mi hermana? La aldea es un caos también ¿Eh? Bueno, voy a hacer un pequeño corte de descanso Y ahora vengo Y listo, sigamos Perdón el corte Vamos a ver si ya nos falta mucho para terminar Ya estamos llegando al castillo Así que no debe estar muy lejos ¡Oh! La aldea ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Ah! Esto es horrible Perdón el corte otra vez Me han interrumpido ¡Yosaf! ¡Rayos! ¿Ataque sorpresa? ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Yosaf! ¡Quédate quieto! ¡Bla! ¡Yosaf! ¡Quédate conmigo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Aléjate de ella! ¡Niom! ¡Niom! ¡Ah! ¡Yosaf! ¿Dónde estás, hermana? Rawberry ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Eh... Eh... Aléjense De mi hermana mayor ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dónde vas! ¡Atrás! ¡Gracias! Ra... Ra... ¡Berry? ¡Niom! ¡Rowberry! ¡Niom! ¡Rowberry! ¡Niom! ¡Niom! Rauberri Por favor, tranquilízate Rauberri Macarona ¿Estás bien, Rauberri? ¿Qué cosa? Gracias al cielo No me asustes así, Rauberri No sé a qué te refieres, pero... Perdón Está bien Oh Oh, hermana Oh Ah Raspel ¿Estás bien? Oh, Macarona Bien, ¿a qué te refieres? Eh, quiero decir... ¿Estás herida o algo? Solo estaba tomando una siesta ¿Qué? No me preocupes así ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Hey ¿Qué diablos le pasó a esta habitación? Raspel ¿Cuánto tiempo has estado durmiendo? Ah, yo... No lo sé Rauberri normalmente me despierta Oh, sí Mi hermana puede dormir para siempre Si yo no la despierto Entonces, esperen ¿Qué sucedió? Oh, vaya Ya veo Sí Todos están refugiándose cerca de la escuela Ya veo Entonces, supongo que debería ir ahí también Sí Mi hermana es muy débil Oh, puedo ser muy fuerte Si lo intento Si puedes quedarte dormida Mientras la aldea está siendo destruida Oigan ¿Están bien? ¿Ah? Hombre Eso dolió Aunque creí que era mi fin ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Eh? Ah Estamos bien por aquí El cuarto está cubierto de sangre Probablemente Eso es culpa de Rauberri Y si Me ayudarás a limpiarlo O eso espero ¿No tu vida es más importante que limpiar? Como sea Vamos Es pregreso aquí Bueno Vamos ya A palacio Al castillo Que ya me estoy cansando de dar vueltas Y ahora estos dos tocapelotas Venga Oh Hombre Esto es malo Jodidamente malo Rieta está súper enojada ¿Eh? ¿Qué hacemos? Ni me preguntes ¿Ustedes? Ah Hablando de cosas malas Oye Poemi aún tiene muchas cicatrices ¿Sabes? Sí Sí Yo también Y el señor Y el bis Y el bis Y el bis Aún no ha matado a su diablo ¿El viejo? ¿Qué quieres decir matar? Y por su culpa Las cosas se pusieron mal ¿Qué? ¿Dijiste? Sin piedad Pelén Corre ¿Qué? Se escaparon No se han recuperado Sus heridas parece ¡Hora de perseguirlos! Son tan tercos Terminemos con esto La próxima vez Con ellos la próxima vez ¿Ya se va a ir? ¡Más Acre! Pues nada Vámonos mejor Perros Perro Son de los fuertes Bueno Estamos llegando Al final Vamos a ver si Nos lo pasamos ya Tranquilamente Pasando por al lado De estos perros Como si no pasara nada Todo muy normal Todo muy tranquilo Muy tranquilo Si vas a pasar por la calle Por aquí normal Encuentras un montón de fuego No pasa nada Encuentras un mogeco No pasa nada Te cura Está todo en llamas Un montón de perros Que te pueden matar Y bueno Y hay que san otra vez Estos dos Bueno Rieta Rieta Ya están aquí Eso no importa ahora Rieta Bueno ¿Qué pasa con Rieta? No sé Las cosas son confusas Por aquí Por ahí también ¡Los encontré! Él lo ha hecho por mí ¿Ya? ¿Tan molestas? Prepárense 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 No dejaremos Que se salgan Con la suya Tendremos que Eso parece ¡Venga! Los dos a la vez Te la haré además Bien Gané Gané tío Gané ¡Uh! Nivel 19 Nivel 20 Nivel 19 Nivel 20 Bueno estoy en el 19 El 20 No está nada mal Joder Estamos acabados ¡Mueran! Ya lo han hecho por mí ¿Ahí está aquí el moveco este? Sí Gracias Perfecto Muchísimas gracias Bien pues Adiós Otro perro Paso Bueno Vamos bien Vamos bien Entonces Nos faltaría La tía esa Con el pelo Naranja Está raro Y no sé El más superior de todos No sé quién sería Vamos allá A por el final del juego Voy a cortar las partes de lucha Y lo voy a resumir lo más Lo máximo posible Porque las luchas suelen ser muy largas Y así como tenía entrenados a estas Pues bueno Las tengo flojillas Pero Pasables Así que Voy a cortar las escenas de lucha Y las voy a dejar resumidas al final Cuando las derroto Porque es más sencillo Y así no os aburriréis con tanta pelea Y corto bastante juego la verdad Me han gastado mucho proschuto Tal vez sí Pero bueno Ya me los apañaré yo No sé ¡Grora! Y Wudas Qué mal Hice lo mejor Pero no fue suficiente Me siento muerta ahora Señorita Grora ¿Qué pasó? Peleamos contra la tipa De las uñas largotas Pero dos personas heridas No pudieron Al menos Le pudimos hacer Un poco de daño Wudas Todo esto es tu culpa Por ser tan imprudente Ángel Jefe ¡Grora! ¡Guau! Por favor no hablen De verdad Ustedes Escapen a un lugar seguro Seguro que No querrán acabar como nosotros Es cierto ¿Dónde está el viejo? Más adelante Tratamos de seguirlos Pero fuimos detenidos Y ahora ¿Eh? Escuchen No se atrevan a ir Nunca podrán No te sobreesfuercas No te sobreesfuercas Tienes razón ¿Cuántas partidas tengo? Voy a guardarlo en la 5 Quizás ya no haya vuelta Desde aquí ¿Continuarás? Sí Eso es que es el final ya Es el final ya Va a ser muy difícil ¿Qué es Este agujero? Un agujero ¿Quieres meterle un palo? Muy bien ¿El viejo estará más adelante? Me pregunto si estaremos bien No manejaremos ¿Manejar? Bueno Por cualquier cosa que pase Cierto Vamos Claro Sí Bien 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 ¿Dónde estamos? Ni idea Yo también me lo pregunto Lago del final Tiene sentido Voy a volver en el 6 por si acaso Wow, que rayos Bueno, nos estamos acercando al final por fin Ya era hora, porque ya me estaba cansado de tanto juego Ve Maldita piedra ¿Por qué? Bueno, si quieren entrenar aquí tengo algunas llamas Aquí Otro terremoto Y así, comiendo en panchas Así que Pero ¿por qué siempre subís cuando yo subo? O sea, ¿no podéis bajar? Muy mal, me indigno Otro terremoto más Venga, que lo estoy deseando Vamos Otro terremoto Vamos Venga Vamos No hay terremotos Venga, chis Otro mogeco Cuando hay un mogeco curandero Es que ya se acerca al final Bueno, está esta Y luego el final Fijo Es que fijo Esos ángeles creo que me dieron un poco Me sorprende la cantidad de golpes que soportaron ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Cómo lo hicieron? Sin duda han superado mis expectativas Eso es seguro Bueno, planeamos seguir sorprendiéndote Ah, eso dicen Y el señor Iblis estará furioso No puedo hacer mucho ahora Así que mueran para mí esta vez ¿De acuerdo? ¿Vas a dejar de ponerme bolas de fuego Y luchar contra mí? No dejaremos que nos vuelvas a detener Vamos Naturalmente Sí Ya Es que siempre me pone bolas de fuego Sopla No ¿Cómo voy a...? Vale, eso me va a resultar más complicado De lo que esperaba Porque es demasiado fuerte Vamos a dejar el capítulo hasta aquí Ya sé que dije que lo continuaría hasta el final Pero Tengo que entrenarlas un poco Para que suban el nivel suficiente Para matar a ese bichito Y ya terminaremos Así que dejaremos este capítulo Como el penúltimo Y ya Terminaré el juego Ya cuanto antes No sé Es que tengo que entrenarlas un poco Porque están muy flojas Así que Dejaremos hasta aquí por ahora Suscribiros a la like Recomendaros a vuestros amigos Seguidme en Facebook Y Twitter Preguntame nada Es que mírame Seguidme en Tumblr Descargarme la aplicación Para no perder ninguno de mis vídeos Seguidme en Instagram Y nos vemos en el próximo capítulo De The Grey Garden Que será el último Ya seguro Este es el penúltimo No sé No puedo vencer a esta cosa Porque no le hace daño Nada Solo le hace daño Los ataques de Macaron Y Macaron Se muere enseguida Pues no sé Como subirle En la vida a Macaron Así que Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!